De acuerdo con Andy Mulder, analista senior en Rabobank, el COVID-19 en combinación con los efectos de la peste porcina africana sobre toda la industria cárnica y la economía mundial, fueron factores que cambiaron de manera drástica el mercado internacional de la proteína animal, pues tanto la oferta como la demanda se vieron modificados. Durante la serie de webinarios organizados por Eco Animal Health, Farm Talks explicó que esto sucedió a lo largo de un proceso de tres etapas, donde la primera consistió en la disrupción de los canales de suministro y el encarecimiento de la producción. A esto le siguió el inicio de la crisis económica, que perjudicó a diferentes industrias, en ocasiones de forma interdependiente. Y finalmente, la situación llevó a las empresas a un reacomodo total de sus estrategias de negocios para acoplarse a un consumidor diferente, apostando más por las tecnologías de comunicación a distancia y otras herramientas como el servicio a domicilio. Por otro lado, el analista expuso que el incremento en los precios de los cárnicos que ya se estaba apreciando como resultado de la PPA, se vio acentuado por el hecho de que, con el objetivo de ahorrar, las personas dejaron de gastar en carne de res y cerdo para centrarse más en el huevo y el pollo, por sus valores reducidos. En conjunto, todo provocó que los mercados de los cárnicos se mostraran volátiles a nivel internacional. No obstante, adelantó que esto no tendría un impacto a largo plazo sobre la industria, pues las empresas se han sabido adaptar de a poco a las nuevas condiciones sociales. En este sentido, reconoció que los ganadores hasta el momento han sido las compañías que optaron por tener un enfoque en el consumidor, así como otras medidas que les dieron la delantera. No obstante, considero que en el largo plazo será necesario que los inversores de la industria cárnica sepan localizar las áreas de oportunidad más importantes, teniendo en cuenta el panorama mundial y el camino hacia donde se moverá.